...internacional en la que se crea la crisis y después entonces sale la verdad a la luz pública, una vez más, ¿no? Cuando ya es irreversible el mal hecho. Pero, ¿qué impacto has tenido? ¿Qué criterio tienes de esta información? Buenas noches, Oliver. A ti y los amigos televidentes. Bueno, lo primero que yo diría es que es una verdad que no sale a la luz pública, sino que ya lo denunció Evo en su momento, el movimiento del socialismo y otros partidos en el propio Bolivia que dijeron que no había fraude ninguno. Por tanto, lo que está haciendo The Washington Post es corroborar lo que ya el propio movimiento del socialismo en su momento había dicho y el propio tribunal electoral había dicho que no había habido fraude en Venezuela. El único en su complotazo fue la Organización de Estados Americanos. Y la gran pregunta que yo me hago y que me he hecho desde que vi esta noticia y que la hago a los amigos televidentes es ¿por qué precisamente The Washington Post es el que saca esta información? Pensemos, ¿a quién le conviene o quién se perjudica más con esta información? Bueno, primero vamos a ver qué dice y luego te propongo responder a este tema. Bueno, los especialistas están diciendo que encontraron que la evidencia estadística no respalda un reclamo ninguno de fraude en las elecciones en Bolivia. Lo cual es muy llamativo porque la Organización de Estados Americanos se basa también en una supuesta estructura estadística que de paso estos investigadores en MIT le pidieron a la OEA y ni siquiera le respondieron. ¿Para qué? Para comparar ambos estudios y hacer el estudio de la OEA y compararlo con las bases sobre las cuales la OEA asentó su análisis estadístico sobre las elecciones. Dice que no hay evidencia estadística de fraude que podamos encontrar las tendencias en el conteo preliminar, la falta de un gran salto en el apoyo a Morales después del alto, de que se paró el conteo, y el tamaño del margen de votos de Morales parecen legítimos. O sea, incluso ellos están dejando un pequeño margen a la duda, pero están reafirmando que es legítimo. Yo creo que la mayor conclusión que tenemos que tener en cuenta es lo que ellos están diciendo. El fraude electoral es un problema grave, pero confiar en pruebas no verificadas como señal de fraude es una seria amenaza para cualquier democracia. Y yo creo que esto sencillamente resume el papel de la OEA en todo este entorno al que hemos llegado con una OEA en completo descrédito. Descrédito porque no han tenido éxito en Venezuela, descrédito porque no han podido parar, incluso ayudando las manifestaciones populares en países como Ecuador, en Chile y todo lo que ha estado pasando en la región, de la que obviamente esos movimientos populares, ellos todo lo contrario, apoyando a los gobiernos que en ese momento están en el poder. Y yo retorno a la pregunta, ¿a quién perjudican más? Y no podemos perder de vista que hoy es día 2, dentro de exactamente 18 días hay elecciones para secretario general de la Organización de Estados Americanos, en la que los candidatos son Almagro, que está buscando reelegirse al frente de la Organización de Estados Americanos, Hugo de Cela, el peruano, y la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa. O sea, hay 3 candidatos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el favorito de Estados Unidos? O es que sencillamente esto a quien está sobre todo beneficiando es a quien están ahora mismo tratando de quitarse Almagro de enfrente. Y enfoco el análisis sobre esto porque no podemos ser, aunque beneficie desde el punto de vista informativo, no podemos perder de vista que un gran medio norteamericano, un medio de comunicación del establishment norteamericano, no te regala una investigación a página entera de este tipo, no te la regala gratis. Lo que está buscando es por detrás, y esa es la lectura que estoy haciendo en la OEA. La otra lectura es que a los internos de la oposición boliviana hay una fractura tan grande que tienen ahora mismo 7 candidatos, y entre ellos la autoproclamada presidenta Janine Iñez. No, y de lo que hablabas precisamente del impacto que puede tener en la OEA y en la candidatura, sobre todo de Almagro, Almagro ha sido muy fiel a, vamos a decir, a los intereses de Estados Unidos, pero ha sido muy ineficiente también, como lo ha sido un grupo de políticos, por ejemplo el propio Guaidó, una serie de mandatarios que se han unido en esta cruzada anti-venezolana. Ha sido muy ineficiente y quizás sea el camino o una vía para ya irlo sacando del camino. No sé si es a lo que quería referirte. Almagro tiene el triste papel y se lo ha recordado. Incluso cuando se hablaba hace algunos años de Insusa como secretario general de la Organización de Estados Americanos, se hablaba del triste papel de Insusa. No, es que cualquier político que llegue al cargo del secretario general de la OEA tiene que tener una dignidad muy grande, muy grande, para sostenerla en el tiempo, porque sencillamente a ese cargo solo llegan los protegidos de Estados Unidos. Y no olvidemos que la sede de la Organización de Estados Americanos está en Washington. Y alguien siempre bromea que a unas pocas cuadras del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del Departamento de Estado. O sea, sencillamente no es un gente independiente. Raúl Roa lo llamó al Ministerio de Colonias. Ese siempre es una frase acuñada y que se ha mantenido por cinco décadas como exponente de la dignidad de Colombia. Ahora que hablas de Insusa, tú no recuerdas aquel, bueno, cuando el golpe de Estado en 2009 en Honduras, que a Insusa se le ocurrió decir de que aquello era un golpe de Estado. Y recuerda en una entrevista en la CNN decía, yo no sé qué problema hay con calificar esto con lo que es un golpe de Estado. Y después lo que le viene encima por esas valientes palabras. Es decir, es obvio lo que estás diciendo. Hay que... es un papel triste siempre. Ahora, al interior ya de Bolivia, de las fuerzas políticas, sobre todo de la oposición, ¿cómo han reaccionado a esta noticia? Bueno, es interesante porque uno de los candidatos, el expresidente Tutu Quiroga, ha dicho que esto es un estudio pagado ¿por quién? Por Venezuela. O sea, cuando no hay una razón para justificar una noticia adversa a la oposición, sencillamente le cargan la culpa a lo que ellos llaman la dictadura castrocomunista venezolana. De Washington Post se puso de acuerdo con Venezuela y con el Instituto de Massachusetts este para... Para perjudicar a la oposición venezolana. Y ir contra los intereses de la OEA y de Estados Unidos. Porque es obvio que uno de los que más perjudica esta información es a la autoproclamada Janine Añez, que, dicho sea de paso, era por donde iba, lo que estaban tratando también es de quitársela de en medio. Incluso dentro de la propia oposición hubo una reunión hace pocas semanas en La Paz, en la que estuvieron sentados en la misma mesa estos candidatos de los que estoy hablando. Candidatos que son unos cuantos, son ocho incluidos el del MAS. Ahí está, bueno, pues, el pastor este de origen coreano, Chi-Hung Chung, que al final fue la tercera fuerza política que cogió más cantidad de votos, que alcanzó mayor cantidad de votos en las elecciones del 20 de octubre, en las supuestas elecciones fraudulentas. El ex presidente Carlos Mesa, de nuevo allí, de nuevo allí con una candidatura. Tuto Quiroga, que estaba en Estados Unidos, que hemos denunciado aquí que fue uno de los brazos para este movimiento golpista que hubo en Bolivia, brazo financiero. Se ha hablado incluso de que una buena parte del dinero que entró a Bolivia vinieron de las manos de Tuto y de todo el movimiento internacional que estuvo impulsando para drenar ese dinero, para pagar las supuestas huelgas populares contra Evo Morales, que al final se ha demostrado que hubo mucho dinero corriendo por detrás. El dirigente cívico de Santa Cruz, el cruceño Luis Fernando Camacho, aquel hombre que recordamos en esta misma mesa redonda, que entró al palacio de gobierno, sacó la huipala, sacaron la huipala del escenario, puso la bandera boliviana y se tiró al piso a rezar. Y dice que, por milagro de Dios, a la media hora renunció Evo Morales. O sea, que estamos hablando, y siempre lo hemos dicho, que es una competencia de símbolos completamente. Y estos candidatos tienen egos opositores demasiado grandes como para ceder. Lo llamativo es, y de lo que habla esta falta de unidad, es que las elecciones son a inicios de mayo. Estamos aproximadamente a dos meses exactos, son el 3 de mayo, estamos a 2 de marzo, a dos meses de las elecciones. Y lo que más me llama la atención es que el propio Luis Fernando Camacho está diciendo que las encuestas no le son favorables, las está desechando, y está pidiendo unirse a una candidatura opositora única. O sea, incluso él mismo se está proponiendo para esa candidatura, porque es el que supuestamente tiene mayor capital simbólico. Ahora mismo, junto con Marcos Pomari, otro de los líderes. Hace poco hubo una reunión también, hace algunas semanas ya, para intentar una candidatura única, y aquello fue un desastre. Dijeron que iban a ver más adelante cómo iba evolucionando la situación y las encuestas para entonces decidir. Pero lo que me llama la atención es que, bueno, has hablado, esa larga lista de candidatos de derecha involucrados en algo ilegal, que fue el golpe, ninguno ha sido inhabilitado, sin embargo, la inhabilitación está a la orden del día, en la parte del MAS, ¿no? Es como la estrategia para que sea irreversible todo este golpe. Bueno, Evo fue inhabilitado. Yo creo que es importante, Evo pensaba lanzarse como candidato al Senado, no lo va a poder hacer, en una, diríamos, en una disposición del Tribunal Supremo Electoral que ha sido cuestionada, y es tan absurda como dice que Evo no cumplió con el requisito de vivir en Bolivia de forma ininterrumpida en los últimos dos años. Bueno, ¿y qué hizo Evo en los últimos dos años si no era el presidente de Bolivia? Incluso más, dice que este requisito va a Cochabamba, pero bueno, las últimas veces que se ha lanzado como presidente ha sido por Cochabamba, lo cual quiere decir que tenía vida política en ese Estado. O sea, son una serie de sinsentidos, como mismo tuvimos en su momento, que no fue supuestamente violentada la Constitución, sin embargo, a la Constitución le pasaron por arriba a todos, y ya hoy nadie se acuerda de que el plazo que establecía la Constitución era de tres meses para una elección, y tuvieron que alargarlo, mucho más, porque supuestamente iban a estar, no iban a tener todas las garantías. ¿Y quién dice que hoy hay garantías cuando hay en el país persecución de los líderes políticos, cuando se han inhabilitado a una buena parte de los que estaban en el ejercicio del gobierno, entre ellos Diego París, el canciller? Casi 600 investigaciones, contra casi 600 funcionarios públicos y políticos. Cuando revisamos todo esto, la pregunta es, ¿están dadas realmente las garantías para que el movimiento socialismo se presente nuevamente a las elecciones? No, Luis Arce, que hoy es el candidato, se las está viendo negras. Luis Arce también está haciendo un llamado profundo a la unidad dentro de Bolivia, y dentro del movimiento socialismo. Porque aquí es cuando se sacude la mata, es que empezamos a ver, y le hemos estado dando seguimiento, una buena parte de algunos dirigentes se han desgajado de pronto al movimiento socialismo. O comprados, o nunca estuvieron convencidos. Y aún así, las encuestas de hace pocas horas daban que con el 31,6% ganarías al menos en primera vuelta el candidato del movimiento socialismo, Luis Arce. Y el más cercano a él, es el ex presidente Carlos Mesa, que compitió en las elecciones 20 de octubre con el 17,1%. Incluso la autoproclamada, solo tiene el 16% de intención de voto.